Así que, ¡Nos vamos todos en la nave! ¡Sí! ¡No sé! Bueno, vámonos, ¿no? ¡Ya se vea! ¡Tina, muéstranos a la navesita! ¡Entren, entren! Pero, 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 pero... Pero... Espera. ¡Ay, yo ocupo todo el espacio! ¿Qué? Si eso es lo que estoy viendo, tú ocupas todo el cuadrado, Timo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué así? ¡Ah, ah! ¡Ay, si nos vamos uno por uno, vamos a... ¡No, nunca vamos a llegar! ¡Ay, no! ¿Y si, y si hicimos otra nave? ¡Ah, sí! ¡Una gran idea de hacer otra nave! ¡Una otra nave para que nosotros cambiemos ahí! ¿Por qué? ¿Y si hicimos hermanitos ahí? ¡También un poco ríos, pero lo vamos a lograr! ¡Hagámoslo! ¡Ok, sí! ¿Y según ustedes, dónde vamos a encontrar partes para construir una supernave espacial? ¡No, sí! ¿Qué podemos hacer? ¡Los soldaditas! ¡Uy! ¡Es cierto, los soldaditos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, y una pregunta. Espera, 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 espera. Una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Sí, donde los soldados no nos puedan ayudar, ahí, ¿qué hacemos? ¡Ay, qué cierto! ¡Ay, no sé, no lo pensé! Sí. Bueno. ¿Qué podemos hacer? A ver, Tina, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¡Dinos! Pues, si no nos ayudan, deberían tener partes. O si no, podemos robar una. ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Buena idea! ¿Qué es lo que es la mamá? Bueno, por mi mamá y la de Tina. ¿Qué? Bueno, primera pregunta. ¿Qué es esto? ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Dile, Tina, que lo dé la Tina! ¡Que lo dé la Tina! ¡A ver, dínelo! ¡Lo dice la manita de Tina! ¡A ver! ¡Dínelo! ¿Cómo que quién es? ¿Tú? ¿Eres nueva? Sí. En un lugar muy lejano. ¡Oh, vaya! ¿Qué necesitas? Te queríamos pedir un favor, porque hace mucha urgencia, lo necesitamos. Queremos saber... ¡Ay, niña! ¡Sí! Queremos saber si tiene partes de algún mapa, o si nos puede ayudar a conseguir. ¡No! ¡Necesitamos para salvar a nuestra mamá! ¡Ay, sí, sí, es cierto! Bueno, tengo una buena y una mala noticia. La buena... Es que tengo hambre. Tienen una burguesa. ¡Tengo que tener galletas! ¡No, bueno, ya me las comí! ¡Ay, gordo! Bueno, la mala noticia es que no tengo nada de naves espaciales. ¿Acaso me ven cara de nave espacial? No. Pero la buena noticia es que los rojimanes tienen una super nave espacial. Solamente que, obviamente, no van a poder entrar. Así que eso ya no está en mis manos. Encárguense ustedes. ¡Y ahora sí! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! O sea, ¿nos dijo que tenemos que entrar a los rojimanes a por la nave? Y sin ayuda de ellos, o sea, ¿qué? ¡Yo no voy a ir! ¡Yo me quedo aquí! ¡Yo tampoco! ¡Por mí ya me quedo en la tierra! ¡Ani, no! ¡Debemos ir por nuestra mamá, Timo! ¡No! ¡Pueden ser tan miedos! ¡A ver, somos cuatro! ¡Podemos hacer muchas cosas juntos! ¡Verdad! ¡Ay! ¡Ale, para mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, sí! Bueno, está bien, vamos, chicos. Bueno. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Ustedes? ¿Ustedes cuatro que somos? ¿Cómo podemos entrar a los rojimanes sin que nos descubran? ¡No sé! ¡No tengo idea! ¿Qué podemos hacer? ¡Yo sé cómo! ¿Cómo? 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 ¡Vieron a una más inteligente! Sí, nada, parecía un saludo. Debemos cada uno hacer algo para poder entrar. ¡Todos unidos y ordenados! ¡Ya sí! ¿Cuál, cuál más? ¡Vamos a nuestra guarida! ¡Y ahí lo ideamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero una pregunta! ¿Qué pregunta? ¿Qué vamos a idear si no podemos entrar a la fuerza? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡En la guarida tenemos que tener algo! ¡Vámonos, chicos! ¡Ven, hermanita! ¡Vamos! ¡Coraz! ¡Vámonos! ¡Eso va muy lento! ¡Ya, ya estamos huyendo! ¡Ya estamos huyendo! ¡Lento! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Ahora, no, escúfretelo! ¡Vámonos! ¡Ahí está, hermanita! ¡Ahora, pensé que se devolvió! ¡Ya! ¡Piso, piso, piso, piso! ¡Antes de que se me explote la cabeza! ¡Piso, piso, piso, piso! ¡Ah, ya sé! ¡Tengo un plan! ¡A ver, dilo, dilo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Rojita, moreta roja! ¡Ajá! Y nosotros ya habíamos entrado antes a los rojimanes con trajes rojos ¡Rojos! ¡Lo volvemos a intentar! ¿Otra vez? Nos ponemos los trajes rojos otra vez para poder entrar infiltrados allí y no nos se den cuenta de nosotros ¡Ey, efectivamente! ¡Es una buena idea! ¡Que la última palabra la tenga Timon! ¡Tima! ¡Tina! 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 ¿Cómo que dice? ¡Yo pienso que es una buena idea! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Bueno, nuestra vez! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Nos vemos! ¡Súper lindos! ¡Pero no sé quién es quién! ¡Oye, quién es quién! ¡Ah, mira, morita! ¡Ya sé quién es! ¡La orejita! ¡La orejita! ¡La orejita! ¡La orejita! ¡La fea! ¡La fea! ¡Hala, ¿quién voló? ¡Uy! ¡¿Qué pasa?! ¡Dimos por qué huelas! ¡Ese traje te da súper fuerza! ¡Es que ya sabes! ¡Somos rojimanes! ¡Pero quién es Tina! ¡Pero quién es Tina! ¡Ya, ya, ya! ¡Por el color de... ¡Ah, sí! ¡Por el color de la arma! ¡Claro! ¡Ya lo entendí! ¡Oh! ¡Ah, bueno! Entonces, chicos, recuerden, tenemos que hacer la voz malota y a entrar, ¿va? ¡Tenemos que comportarlas como malos, es cierto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La mujer es primero! ¡La mujer es primero! ¡Ah, es cierto! ¡La mujer es primero! ¡Vamos, vamos! ¡Mielosos! ¡Vayan, vayan! ¡Ay, no, Tim! ¡Yo no voy a ir! ¡Yo la voy a dejar que vayan solas! ¿Quiénes son ustedes? ¡Vamos, rojimanes! ¿Cómo se llaman? ¡Rojimanes! Ok, bienvenidos al pueblo ¡Gracias! ¡Entraron! ¡Entraron, entraron! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver nosotros! ¡Ah, somos malotes! ¿Y ustedes? ¡Hola, somos malotes! ¡Sí! ¡Oh, no nos dicen nada! ¡Oye, hay un dragón gigante ahí! ¿Por qué? ¡Ya, no lo ignoro! ¡Mire, a mí me da miedo! ¡Solamente avancemos! ¡Por favor! ¡Pregúntale a un rojimanes! ¡Pregúntale a un rojimanes! ¡Ah, tú, rojimanes! ¡Malo feo! Bueno, mi Noro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Me dice, mi Noro ¡Este, este, rojimanes feo! ¡Dime! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por acá nos dijeron que había una nave espacial! ¿Eso es cierto? ¡Sí, la nave espacial! La nave espacial está a fondo Igual por ahí hay un camino blanco Tiene que seguirlo si quiere y volar de espacio Buena suerte ¡Oh, gracias, rojimán! ¡Chicos, el camino está aquí! ¡Ve dónde está morita! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Atrá, voy, atrás, voy, atrás! ¡Ah, míralos! ¡Uh! ¡Miren el camino! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Reunión! ¡Reunión! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están seguras de seguir este camino sin que nos maten? ¡Qué buenas tardes! ¡Qué pasadron! ¡Ya les paso el spam poin a todos porque ya me da mucho miedito de esto! Pues igualmente siempre terminamos moriendo así que voy nos vamos a traer ¡Vamos a preguntar! ¡Vamos a preguntar! ¡Hala! ¡Miren, miren, miren! ¡Granjarris! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Quiénes son ustedes, niños? ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos rojimanes! ¡Somos rojimanes! Venimos a arreglar la máquina Escúchame, esa voy yo no la reconozco, oye ¿De dónde salió, Sabó? ¿De dónde salió? ¡Está enferma! ¡Está enferma! ¿De dónde salió, Sabó? ¡Necesito tres segundos para que me digan de dónde salió, Sabó! ¡Si no! ¡Estoy enferma! ¡Un poco enferma! ¡Uno! ¡Uno! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No, no, no! ¡Que vieron todos! ¡No, pibiles! ¡No, pibiles! ¡Pibiles que pegan muy fuerte! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero morir! ¡Yo no quiero morir! ¡No, me morí! ¡Ale! ¡Vamos a un mioli! ¡Vamos a un mioli! ¡No, los compañeros! ¡Ay! ¡Ay! ¡El dragón gigante! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pibiles, pibiles! ¡Dios mío! ¡Estos están llenos! ¡Estos están llenos! ¡Ayúdenme! ¡No, me volví a morir! ¡Ale! ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¿Dónde está tu hermana? ¡No, no! ¡Vamos a... ¡No me dejan pasar! ¡Ayúdenme! ¡Me volví a morir! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Tenemos que asolir al dragón gigante! ¡Ay, no me muero yo! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que asolir al dragón gigante! ¡Tenemos que asolir al dragón gigante! ¡Ale, ve! ¡Sos de más! ¡Ay, estaba oyéndome! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero como que viene duriéndome! ¡Ya están peleando! ¡Vamos! ¡Pero, amigos, para acá! ¡Ustedes están peleando contra gente infinita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gente infinita! ¡Dios mío, bonita que me hay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? ¡Toreta es un terrojimana! ¡Espera! ¡Nadie, muero! ¡Es un enemigo de mal! ¡Es un enemigo de mal! ¡Es un enemigo de mal! ¡Vamos, chicos! ¡Vuelvo por esa casilla! ¡Aquí se metió uno a parar de respuñar! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Matemos a los que quedan! ¡A los que vienen! ¡Viene, viene, viene uno! ¡Viene uno! ¡Ay, ven, ven! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Mátalo, matalo! ¡Ya, invadimos, 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 invadimos! ¡Chicos, suban a la nave! ¡Yo voy a programar todo el computador, ¿vale? ¡Espera, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, pero esta nave está grandísima! ¡Está muy enorme! ¡Ay, mira, Sara, ya son las que se quieren dicen nosotras! ¡Ay, Dios! ¡Programala, programala! ¡Yo voy para arriba de ellos! ¡Espérenme! ¡Qué emoción! ¡Se va a cerrar la puerta! ¡Hermanito! ¡Ya, Juan, se cerró! ¡Dios, se cerró! ¡Madre mía! ¡No, no, no, chicos! ¡Y ahora, ¿esto cómo funciona? ¡Yo, yo sé, yo sé, yo sé! Con lo que hizo Timo en las computadoras, lo va a despegar y hizo fuego. Así que esto funciona con fuego y el aire. Entonces, en unos minutitos, al contar hasta tres, esto va a despegar. Así que, chicos, ¡contemos! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Vamos a volar y nos vamos a golpear, mía! ¡Sí, vamos a tener una cosa necesito! ¿O sea que nosotros ya vamos a despegar para salvar a la familia de Timo? Me parece que sí, compañeros. Esto no ha vencido de... ¡Bueno! ¡Ok! ¡La cuenta! ¡La cuenta! ¡Uno! ¡Segurísimos! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Esperate, esperate! ¡Astran aire! ¡Que se nos mete! ¡Se nos mete el oxígeno por aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos!